Hola grupo, ¿cómo están? Hoy les propongo reciclar un almohadón utilizando botones, así de paso practicamos la forma de coser los botones. Por lo tanto vamos a necesitar todos los botones que encuentren en casa. En el cuadernillo hay varias actividades para que recuerden la forma de coser botones, fíjense y traten de hacerlas. También tienen una técnica para preparar la tela y darle otro toque de color. Una vez que tienen la tela seca y los botones que hayan encontrado en casa van a comenzar a dibujar sobre la tela un diseño pensando en la cantidad de botones que tengan. Y después van a comenzar a decorar el diseño con los botones. Recuerden la costura de los botones, apoyan el botón y van pasando por los agujeritos. Siempre atentos que la aguja también traspase la tela. Por eso es importante que ensayen las puntadas antes de trabajar en el almohadón. Pueden hacer miles de diseños, los que a ustedes se les ocurren, son muy creativos. En el cuadernillo hay algunos modelos, pero la idea es que ustedes jueguen con su creatividad y se animen a producir lo que quieran. También se me ocurrió que pueden reciclar una bolsa de compras o poner su inicial en un almohadón y hacerlo personal. Les mando un saludito a todos, ojalá les guste la propuesta.